Gran carrera Sotavento 5K 2023 Más de 70 mil pesos en premios ¿Qué esperas? Solo faltas tú Domingo 26 de marzo a las 8 de la mañana Sexta etapa del malecón costero Categorías, libre, bachillerato y veteranos Corre con nosotros Gran carrera Sotavento 5K Muy buenas noches, estimado auditorio de Liberal del Sur El día de hoy es jueves, jueves 23 de marzo del 2023 Estamos casi en el fin de semana Y además agradezco que se quede con nosotros Porque tenemos la información más importante y oportuna De las últimas horas Mi nombre es Oscar Salomón Y estas son las noticias del día de hoy Y fue durante la tarde de este miércoles 22 de marzo En que miles de pequeñines de educación preescolar Salieron acompañados de sus padres y familiares En el paseo ribereño por el desfile de la primavera Más de dos millares de participantes estuvieron presentes En el desfile de la primavera Que fue organizado por el ayuntamiento de Coatzacoalcos La dirección de educación convocó a todos los jardines de niños de la ciudad Para que se sumaran a este evento Que tuvo lugar en el paseo ribereño El recorrido de los pequeños que iban acompañados de sus padres Inició en el paseo ribereño Y terminó en el hemiciclo de los niños héroes Donde estuvo el podio de las autoridades municipales Uno de los contingentes más grandes Fue el de los planteles KAIK y KADIK del DIF municipal Aunque también participaron los niños De las escuelas de educación preescolar privadas Los pequeños lucieron disfrazados de animales Como periquitos, osos, loncitos Entre otros insectos Pero además también caminaban vestidos De personajes hawaianos, héroes de Marvel Muñecos de Minecraft Y los protagonistas de Alice en el país de las maravillas El contingente de niños, padres automóviles Y bicicletas Tenían una longitud de casi dos kilómetros de largo E incluyó a más de 1.200 niños de preescolar Acompañados de sus padres, madres E incluso abuelitos con bastón Que no quisieron perderse el espectáculo de sus nietos Este evento fue una excelente oportunidad Para fomentar la creatividad Y la convivencia entre los más pequeños Quienes disfrutaron de una tarde inolvidable En compañía de sus seres queridos Y es el gobierno de la ciudad de Coatzacoalcos Quien pretende dignificar La primera parte del malecón costero De esta ciudad Esto con trabajos de albañilería Y reparación de las fachadas De algunos negocios abandonados La primera etapa del malecón costero Será rehabilitada en varios puntos Por parte del gobierno municipal Pero también serán pintadas Algunas fachadas de establecimientos Que están en abandono Y es que lo que busca es darle una nueva vista Y nueva vida a uno de los rostros Más importantes de la ciudad para el turismo Muchos visitantes que llegan a la ciudad Y simplemente pasean por el primer cuadro Se topan con una de las caras más feas de la ciudad Los comercios abandonados Y los establecimientos destrozados Es por ello que ayer el alcalde Amado Cruz Malpica Hizo un recorrido con el director de obras públicas Arturo Delgadillo Medina Para discutir ese proyecto y ponerlo en marcha Mencionó que se concentrarán En la primera etapa del malecón Para meterle labores de albañilería Reforzar los muros Y también el embellecimiento De algunas fachadas de algunos lugares Donde se han concertado con los dueños Para que no tenga un aspecto tan desolado Y que tenga una presencia digna En el malecón Así lo expresó Y es que este es uno de los planteamientos De los habitantes Así como de los comerciantes Que le cambiará la vista Al malecón de Coatzacoalcos Tan solo en la primera etapa Hay varios puntos Donde antes estaban los negocios Antros, marisquerías, restaurantes, cantinas Y ahora solo hay ruinas Y paredes destrozadas Con la pintura cayendo Y los vidrios rotos Y es el supervisor De las escuelas secundarias técnicas De la zona número 19 En Coatzacoalcos Quien afirmó Que fue durante el mes de febrero Cuando hubo una alta demanda En las fichas de ingreso Alejandro Fuentes González Supervisor de escuelas secundarias técnicas Zona 19 de Coatzacoalcos Confirmó que durante febrero Hubo una alta demanda En solicitud de fichas Para escuelas del nivel medio En la región Agregó que las más solicitadas Fueron las de Las Chuapas Nanchital Villa Allende Y Coatzacoalcos Buenas tardes Las fichas ¿Cómo les fue la demanda? Ok Bueno Quiero comentarle Que año con año Tratamos de atender La mayor cantidad posible De necesidades De atender Y cubrir Todo lo que se requiere En cuanto a A fichas En este año Tenemos aproximadamente Más de 3.500 solicitudes En todas las escuelas Que conforman La zona número 19 Tenemos Escuelas aquí en Coatzacoalcos De doble turno Como la 96 Técnica 19 Técnica 143 Donde Las solicitudes Rebasaron Prácticamente Los topes Que tenemos Nosotros establecidos Para poder Atender Esas necesidades Y fue durante El 29 Aniversario Luctuoso Del excandidato A la presidencia Luis Donaldo Colosio En que la militancia Del PRI En la ciudad De Coatzacoalcos Llamó A la reconciliación La militancia La militancia Preista Llamó A la reconciliación Y a dejar atrás Las malas prácticas Que han provocado El divisionismo Y el debilitamiento Del partido Revolucionario Institucional Que al final No los lleva A ningún lado Al conmemorar El 29 Aniversario Luctuoso Del excandidato A la presidencia De México Luis Donaldo Colosio Jorge Ruiz Miembro del Tricolor En Coatzacoalcos Pidió a hacer Por un lado Las críticas Y señalamientos Que les hace Hoy en día El gobierno Es el momento De la reconciliación Nacional Consideramos Que debemos Dejar atrás Estas prácticas Que no nos llevan A ningún lado Y que simplemente Están dividiendo A los mexicanos No importa ¿Verdad? Cuál sea La preferencia Que nosotros tengamos Debemos respetar Las diversas corrientes Porque son Las manifestaciones Políticas De cada uno De los sectores De nuestra nación Debemos de dejar De lado Esa división Que está propiciando Este gobierno De cuarta Queremos la unión Y queremos Una transformación Y un cambio Verdadero Como lo dijo Colosio ¡Viva Colosio! ¡Viva! Y mientras que hay Campañas para el cuidado Del agua Por todos lados En la villa De Allende Llevan más de un mes Con una fuga Que desperdicia Miles Mientras que la Comisión Municipal De Agua y Saneamiento De Coatzacoalcos Promueve la cultura De la conservación Del agua En Villa Allende Desde hace un mes Se siguen Desperdiciando Miles de litros Del vital líquido Ante la falta De reparación De una fuga Sobre la calle Madero Esquina Francisco Villa Denunciaron Denunciaron Los vecinos De ese sector Los quejosos Hicieron un llamado A la CEMAS Para la urgente Reparación De la ruptura De la línea De conducción De agua Lamentaron Que mientras En otras colonias De Villa Allende Como son El Faro Y Olvido Padecen Por la falta De agua En este sector Se continúa Desperdiciando El escurrimiento De agua Se observa Desde la calle Úrsulo Galván Hasta la Francisco Villa Para Liberal Del Sur Irma Santander Son los ejidatarios Y ganaderos De la ciudad De Coatzacoalcos Quienes mencionaron Que ya se encuentran Listos Para recibir La temporada De estiaje Ganaderos Y ejidatarios De Coatzacoalcos Ya se preparan Para enfrentar El estiaje Que se prevé Aumente En los meses De abril Y mayo Carlos Sedano Ávila Presidente De la Unión Ganadera Local De Coatzacoalcos Expresó Que iniciaron Con la limpieza De las lagunas Y arroyos Que atraviesan Los siete ejidos Y congregaciones Para que se tenga Agua adaptable Para los animales También dijo Que solicitarán Al gobierno Municipal Que les facilite Maquinaria Para construir Hoyas de agua Se requieren Al menos Unas diez represas En cada ejido Aunado A que las que existen Mantenerlas limpias Para liberal Del sur Irma Santander Y fue durante La mañana De este jueves En que llegó Personal De la Guardia Nacional Directamente Desde Culiacán Sinaloa Esto para Reclutar A personal De Coatzacoalcos Y llevárselos A la zona Norte Del país Un par Un par De elementos Culichis De la Guardia Nacional Llegaron A Coatzacoalcos Para buscar Reclutar A la mayor Cantidad De porteños Y llevarlos A Sinaloa Como parte De las estrategias De reclutamiento Que tiene Este cuerpo De seguridad Nacional Para llenar Las filas Allá En el estado De Sinaloa Y son Ellos mismos Quienes nos Explican Que se necesita Para ser Parte De este cuerpo Los culichis De la Guardia Nacional Aseguran Que allá En Sinaloa Contrario A lo que Se pudiera Pensar La plaza Está tranquila Y fue Durante Este jueves En que Se llevó A cabo La detención Del juez De Coatzacoalcos Florencio N Quien ya tenía Una orden De aprehensión Por el delito De cohecho Así fue Como llevaron Al juez De Coatzacoalcos Florencio Hernández Espinosa Elementos De la policía Ministerial Con orden De aprehensión Por presunto Delito De cohecho Debe recordarse Que hace unos días Hernández Espinosa Fue suspendido De su cargo Como juez Del proceso De distrito Judicial De Coatzacoalcos Ante numerosas Quejas en su contra Porque al parecer Cometía mala Praxis Supuestamente Porque a cada rato Dejaba ir detenidos De delitos graves Como secuestro Violadores Entre otros Fue detenido Cuando salía De las instalaciones Del Poder Judicial En Jalapa Y fue alrededor De las 9.30 De este jueves En que cuerpos De emergencia Arribaron a la avenida Juan Osorio López De la colonia Villas del Sur De Coatzacoalcos Esto por un incendio Al interior De un taller mecánico Movilización De elementos De protección civil Se registró La mañana De este jueves Por un incendio Que se registró En un taller mecánico Que resultó Ser un lote baldío Los hechos Se registraron Alrededor de las 9.30 De la mañana Sobre la avenida Juan Osorio López Número 425 De la colonia Villas del Sur De Coatzacoalcos Además de protección civil Acudieron elementos De la policía estatal Quienes apoyaron Para sofocar las llamas Cabe señalar Que el local Que ocupaba Un taller mecánico Hoy solo Se ha utilizado Como basurero De neumáticos En desuso Minutos después El fuego quedó controlado Y los cuerpos De emergencia Se retiraron A su base Y son los vecinos Del sector De la calle Roma Del municipio De Minatitlán Quienes se encuentran Molestos Esto Porque los comerciantes Que se encuentran En esta calle Han comenzado A invadir Mucho más espacio Ingobernabilidad municipal Ya que el grupo De vendedores Que se encuentra En la calle Roma Desde octubre Del año pasado Se niegan A abandonar la calle Debido a que les va mejor En sus ventas Hoy el señor Roberto Vecino de la calle Roma 7 interior Andaba en la zona De pescadería Del mercado popular Tomando fotos Para subirlas A las redes De lo que los pescadores Tienen en sus locales Sin utilidad Y están afectando A vecinos del sector Así como la pestilencia Y lo insalubre Que se respira En el lugar Entrevistado Expresó Que hay anomalías Y que él es vecino De la Roma Y que no aguanta La pestilencia De algo insalubre Y que le están cambiando El uso de suelo A la calle Y que no se quieren salir Porque venden más En esta zona Y lamentó Que como vecinos No hay unión Porque hay quienes callan Finalizó Que las autoridades Siguen solapando Esa situación Que va contra la ciudadanía Que vive en el sector O que transita La justo sierra Ya que la peste Se percibe Y fue durante la mañana De ese jueves En que se dio a conocer El sensible fallecimiento Del caballero Y benefactor social Del municipio De Minatitlán Don Luis Zapata Reyes Esto a los 98 años de edad Consternación en esta ciudad Causó al conocerse El sensible fallecimiento Del estimado caballero Don Luis Zapata Reyes El día de hoy En Minatitlán Ya que él mismo Fue el benefactor social En el tema educativo Deportivo Y la cultura El cronista de la ciudad Polemón Vázquez Chagoya Nos relata Que Don Luis Zapata Reyes Era oriundo De San Luis Potosí Y llegó a esta ciudad En los años 40-50 Dedicándose al comercio Ambulante De relojes Y joyería Con lo que logró Hacerse de un capital Y fundó La conocida Mueblería Salinas y Rocha En la avenida Hidalgo Y Ejército Mexicano Más tarde Se asoció Con otro reconocido Comerciante Don Amado Guzmán García Y adquirieron Un terreno Ubicado frente Al Mercado Hidalgo Pero más adelante Ambos platicando Buscaban ponerse de acuerdo ¿Y quién se quedaría Con el terreno? Echándolo a la suerte Y en un volado Ganó Don Luis Construyendo el Hotel Plaza Luego compró el terreno Donde está el Banco Nacional De México Y ahí instaló Una mueblería Vendió el edificio A Banamets Y reubicó la mueblería Por el monumento A Lázaro Cárdenas Luego la cerró Y alquiló El Banco Banamets Y una casa Presamista Hace 12 años Aproximadamente En el tiempo De Fidel Herrera Como gobernador Vendió el Hotel Plaza Y se fue a radicar A Cancún En donde falleció Le sobreviven Su esposa Imelda Barradas Sus hijas Alma Rosa Lili, Isabel Luis Marta Y Verónica En la ciudad Fue benefactor social Y todo lo hizo Por servir a beneficio De la ciudadanía Así fue patrocinador De obras para escuelas Contribuyó a ligas pequeñas Por 10-15 años Patrocinando equipos Tuvo una trayectoria Generosa de servicio A la población Un hombre educado Un caballero En su juventud Fue torero Y lidió toros En las grandes plazas En México Distrito Federal Sin embargo La situación que pasó En una de sus piernas Por lo que usaba bastón Que fue por un accidente Automovilístico Así lo relata el cronista Que en paz descanse El caballero Don Luis Zapata Reyes Y Dios le brinde Fortaleza A su familia Ahora nos vamos Hasta el municipio De Nanchital Y es que son los vecinos De la colonia San Miguel Quienes exigen A las autoridades Mejor vigilancia Policiaca Ante los múltiples robos Que se han registrado En la manzana 22 De la colonia San Miguel Arcángel Del municipio De Nanchital Vecinos del sector Han solicitado A las autoridades Correspondientes Implementar Más rondines Y estrategias Para dar Y detener A los malhechores Este martes Se alarmaron Al percatarse Que tres sujetos Desconocidos Habían ingresado A un domicilio En la misma manzana Mientras que la propietaria Había salido A buscar a su hijo A la primaria El hecho Fue reportado Rápidamente A la policía Municipal Quienes al acudir Al lugar Verificaron El domicilio Y constataron Que si habían Ingresado A la casa Aunque los ladrones No alcanzaron A llevarse nada Dejando el lugar Revuelto De objetos Y pertenencias De los agraviados Los inconformes Denunciaron Que esta no es La primera vez Que se presenta Una situación así Ya que la semana Pasada Aparentemente Los mismos sujetos Entraron A otra casa De la misma cuadra Donde si robaron Y estas fueron Las noticias Del día de hoy Recuerde seguirnos En todas nuestras Redes sociales Como Arroba Liberal Del Sur Para estar siempre Al tanto De toda la información Nos vemos mañana Con muchas más noticias Mi nombre Es Oscar Salomón Y que pase Muy buenas noches Gracias por ver el video